Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Hoy te damos un video más de nuestra serie Higiene Urgente. En esta serie hemos hablado de cómo mejorar el olor de tu trasero, de cómo lavar tu lengua y de tus partes nobles. Entre otros muy interesantes. Te dejamos la liga aquí. Hoy es el turno de los testículos. Querido estilócrata, al igual que ocurre con cualquier otra parte de nuestro cuerpo, los testículos son igualmente susceptibles a enfermedades, afecciones, lesiones y también una amplia gama de condiciones. Y efectivamente, al igual que con la próstata o la vejiga, es esencial estar en perfecta sintonía con la salud testicular, sobre todo si se desea tener hijos. Es por esta razón que para mantener una salud adecuada en esta zona, debes evitar hacer ciertas cosas que podrían dañarlos. Recuerda que cualquier lesión o patología puede afectar la fertilidad. Si quieres saber más, quédate y toma nota de la siguiente información. Todos hemos sufrido más de alguna vez de golpes en los testículos en nuestra vida. Ya sea una patada, un balonazo, etc. El dolor puede ser insoportable y dejarte adolorido por minutos. Pero debes saber que esto es algo común y es por esta razón que están protegidos por un material esponjoso que evita daños mayores. Aún así, no pueden estar a salvo del todo. Y aunque los golpes muchas veces no se pueden anticipar, lo ideal es tomar precaución si estás expuesto. Si practicas deportes, puedes usar un protector. Esto no evitará los golpes, pero sí la consecuencia de estos. 2. Apretarlos o jalarlos. Aunque para la mayoría de los hombres esto no suele producir dolor, no es muy recomendable hacerlo, ya que de la misma manera que los golpes, puede producir daño interno a la larga. Pero claro está que jalarlos o apretarlos un poco en el acto sexual puede ayudar a incrementar la excitación. Lo ideal es que lo hagas sin exagerar. Recuerda que los testículos pueden sufrir una ruptura, torsión o desplazamiento. 3. Estar sentado mucho tiempo. Cuando pasas mucho tiempo sentado, los testículos se sobrecalientan más de la cuenta, provocando que la calidad del esperma pueda verse afectada, disminuyendo también la cantidad. Debes saber que los espermatozoides deben permanecer a una temperatura corporal normal para funcionar de manera correcta. Pero debido a la zona donde se encuentran, pueden sobrecalentarse más de la cuenta. Es por eso que lo aconsejable es levantarse cada cierto tiempo, estirando las piernas y caminando un poco. También es aconsejable no bañarse con agua demasiado caliente, ya que ésta puede afectarlos directamente. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.